Una mancha nueva en la piel, un lunar que crece, que sangra... Ante la más mínima sospecha, los especialistas recomiendan acudir a la consulta. El melanoma es el cáncer de piel más agresivo. En el mes europeo dedicado a esta enfermedad, la Asociación de Afectados por el Melanoma y el Hospital General Universitario de Valencia ofrecen esta consulta móvil para concienciar sobre la importancia de la prevención. Un melanoma diagnosticado en sus etapas iniciales se cura en el 99% de los casos y cuando tenemos una enfermedad diseminada, una enfermedad metastásica, las posibilidades de curación son inferiores al 10%. Una de las tascas que tenemos es la de concienciar y que la gente se revise la piel y que la gente adopte unos hábitos saludables para el sol. Y justamente enfermería cumple un papel fundamental en esta área, educando en salud. Y fundamentalmente es la educación, cómo educar a los pacientes, bien a través de pequeñas charlas personales con los pacientes o mediante folletos informativos. No solamente a estos pacientes, sino a aquellos que detectemos que necesitan esta educación, tanto porque son padres, que es muy importante prevenir o educar, sobre todo en la infancia, que es cuando realmente se va a acumular durante todos los años toda la radiación ultravioleta. Un esfuerzo que precisamente se empieza a percibir, sobre todo en los padres, que protegen cada vez más a los pequeños. Pues una de farmacia en spray y nada, pues le echamos el spray un poquito, se le extiende por los bracitos, la cara, las piernas y demás, por la mañana y nada, y eso. Y protección alta, sobre todo protección alta, más de 50, y especial para niños y para mí una cara especial. Una concienciación que, según los propios responsables del Hospital General Universitario de Valencia, parece que comienza a dar sus frutos, no disminuyen los casos, pero sí la gravedad. El nombre de malalts, en total, no es que ha baixat massa. Lo que sí que ha baixat es la calidad dels malalts, o sea, que ahora consulten molts malalts por lesiones en primer grau, en cipiés, y molts malalts in situ que diguem, o sea, que son intraempidérmics, y malalts greus, pues, encara es veuen, pero menos. De cualquier modo, es importante insistir todavía más en la importancia de la prevención para reducir los 3.200 casos que se siguen diagnosticando en España cada año.